Bueno por aquí empezando mi gente, empezando el día de hoy por aquí en el Rancho Santaita. Amigasos como están? Como están? Buenas tardes! Que tal? Como están? Aquí otros vienen ustedes? Aquí mire! En el agua! En el agua ya temprano eso es todo! Si! Agarraba un buen lugar y todo no? Que les tocó! Se vinieron temprano ah? Aquí para ver las caídas viejo! Eso es todo! La tumbada de los toros o la caída de la gente? Cualquiera la va a caer! Lo que caiga es bueno ah? Lo que caiga es bueno chaval! Que no me oigan los charros porque van a ver! Ehh! Y si! Que no? Una vuelta o que? No mas! Un rato! Ahorita estamos empezando a grabar y después! Ok! El rato en la cámara! El rato en la cámara ya! Exacto! Grabando el piso y va a decir donde está la gente! No mas se oye la voz! Si! Exactamente! Los amigos de radio la correcta! Ya digo gracias! En los mejores eventos con la idea de los señores! Ya están! Por allá ustedes también que nos siguen y que vienen por aquí estos eventos! Gracias a ustedes porque todos los que hacen el evento! No y si! Imagínate yo solo que sirve! Nada! No! Ustedes son los que hacen yo ni salgo a las cámaras! Ya no van a venir acá atrás! De donde son? Nosotros somos de Oaxaca! De Oaxaca! Ahí está la gente de Oaxaca! Como un parcero! Colombiano! Ah! Colombiano! Un saludo a la gente de Colombia! El otro día estamos viendo por ahí unas cabalgatas de Colombia! Muy buenas también por ahí se ponen las cabalgatas! Estamos viendo por ahí! Sí! Primera vez! Eso es todo! Esperamos le guste y siga viniendo acá estos eventos! Obviamente que sí! Ya dijo! Ya dijo! Y por aquí! A quien tenemos también? A mi compadre! De Guatemala! También de Guatemala! De Guatemala! Ah! La gente de Guatemala! Ahí tenemos gente también de Guatemala! Amigazos por ahí en Wilmington! Solo para toda la gente de Guatemala! Un gusto! Eso! Bueno! Ojalá ahí se diviertan y vuelvan a venir otra vez! No va a ser la primera ni la última! Vengan otra vez! Vamos a estar viniendo para acá! Ya está! Ya está! Sale uno quebrado por ahí! Vea que sí! Exacto! No! Ojalá que no! Porque sí pasa! Pero ojalá que esta vez no! Que salga todo bien! Muchas gracias! Un gusto! Y aquí? De donde son? De Oaxaca igual! Para que nos parecemos! Si! Si te parecen! Exacto! Nomás la altura le faltó! Lo que pasa es que a mi me daban la carne! Y aquí le daban el caldo! Ah! Entonces sí! Creció más! Le echaron abono! Sí! Para que creciera! Exacto! Para que creciera! Para que le apedrearon la espalda! Para que vean! Por eso creció! Así es! No! Ojalá ahí se diviertan! Esperemos se diviertan! Esta tarde por aquí! Y por aquí vuelvan a venir otra vez! Gracias de la primera vez! Vamos a conocer! Y ya saben! Para los que no saben! pues ahí síganos en radio correcta y vamos a subir el vídeo para que lo vean por ahí estamos ya digo muchas gracias que tengan buen día llegando pues al eventazo aquí están los amigos ahorita veremos aquí a grabarlos nuevamente vamos a grabar los de caballo pero ahorita regresamos ahorita regresamos a los de estas letras bueno vamos a bajar a grabar aquí la gente de caballos y así comienza el show por aquí en el rancho santanita celebrando el cumpleaños de rodrigo rodrigo hasta algunas tardes ahorita nos aventamos un reto más apenas y andamos comenzando o es más deja ahí para que no para que salga bien chingona a ver a varios saludos amigo ahí ese primo es el mero valiente aquí exacto a ver hay unos saludos a dónde a dónde hace la guanajuato ese estado que rancho la laja dice ya ven aquí presentando mucha gente porque todavía no han tomado pero es que todo más el ratito a ver cómo se pone el ambiente exacto así eso también cuando ando así sin tomar ando bien tranquilo pero ya tomado a mí quien me pare ya no me aguanta en esa chingada ya está amigo no pues que pase muy tarde tratamos gracias por hd y ahí estamos borracho de la cámara no no y ya me ha pasado ya me pasó una vez ahí está una quebrada y si hablando de eso mi gente por ahí la otra vez con jesús torres se nos olvidó una cámara la quebramos ella tomados de noción de la deje y con el sonido por ahí estaba vibrando se cayó una tabla y se quebró una cámara para que vean que si cierto sea exacto aquí la gente ya ya lista aquí puestísima hoy así moncito ya también conectando el sonido ya estamos todos listos ya a ver qué pasa la gente está trabajando trabajando descansando y aquí para que vean cómo se lleva todo el evento aquí en estos eventos la gente piensa que no va a venir y vamos exacto vamos empezando a ver qué pasa ahorita viene lo bueno ahorita viene lo bueno vamos a echarle ahí a la música a la raza con un placer ahí nos van a pedir la música eso es todo ya dijo simoncito aquí estamos instalando aquí el ambiente aquí con mi compa cruz que ahora lo agarramos hoy se vino también también lo trajimos a trabajar le ponemos unas tablas para que suban sí pero va también trae caballos de este rojo le va a prestar caballos no? no se vino ni de que era hay caballos quién me va a dejar no se va a dejar de trabajar hijo de la tiene que trabajar dijo viene a trabajar a desquitar el dinero no? eso es todo no? ya está los dejamos para que le echen ganas quitamos ahora pues ya ven ahí comienza el show entonces hoy por acá el flaco hoy lo vemos por acá el flaco hoy en este eventazo el flaco se vino también mira ya tenía rato que no lo veíamos pero hoy anda por acá desbalagado lo dejaron venir vamos a ver qué nos hace mañana vamos a ir a traernos uno ya lo vieron? y un gris ya dijo flaco ahí estamos hoy por aquí nos acompaña el flaco ya rato que no venía por acá estos eventos pero hoy se vino por acá que tarde ya está un saludo ahí para toda la raza fíjense venir se va a poner bonito se va a poner bueno acá tacos el charro ya también listo ahí para vender para la gente que no alcance a comer hoy en la tarde comida gratis pues ya estamos vamos 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 ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vos? Aquí están despegando la trailer. ¿Listos para arrimarla para el lienzo o qué? Vamos a ver qué traveseamos. Agarra buen lugar porque ya la gente está estacionando. Ya hay pocos lugares. Agarra lugar allá de aquel lado. Sí, la gente llegó temprano. Ya sabe que llega temprano porque agarra buen lugar por allá para ver el coleadero. Así es. Amigazos, ¿de dónde nos visitan? ¿De dónde vienen por acá? De Virginia. ¿De Virginia? De Virginia. Ah, qué bueno, qué bueno. El estado de Virginia se vinieron por acá los amigos. Un saludo que quieran mandar por allá a su estado, a la gente, a la familia, a los amigos, no sé. Saludos por allá para acá, para la cañada de San Luis Potosí. Ahí está la gente de San Luis por acá. Para la labor. Para la labor allá de San Luis Potosí. A ver si un día nos toca ir para allá que arreglemos papeles. Y la cañada también. La cañada. La cañada de Pastores. 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 Aquí es de allá del Pulillo. ¿Ah, sí? Desde Cochinillas. Ya se vino, se juntó por ahí también con la raza. Ahí se ve luego luego la raza. Ahí se ve la raza. Ahí se ve la raza. No, se va a poner bueno. Pinta para bueno. Y pinta que va a estar bien el ambiente. El día se va a prestar. El día se va a prestar también. Ya ahorita que baja el sol se pone. Ahorita está un poquito caliente pero no está mucho. Pero ya más ahorita que baja el sol se va a poner bueno. Ahí está. Ahí va. Ya está amigos. Ya está amigos. Los dejamos ahí que despeguen la trailer para que agarre el lugar. Ándale, gracias. Ya estamos. Vamos. Ahí está. Los dejamos. Aquí, aquí al Ceron. Bueno, mientras por ahí viene llegando a la gente por aquí esta tarde, sabadito. Ya saben, festejando el cumpleaños de Rodrigo por aquí año tras año. Ya tres, cuatro años que venimos por aquí con él acompañado también a grabar. Y dejarle algo de recuerdo por ahí. Algo de recuerdo. No digamos que muy bien grabado o lo que sea. Pero, como dijo él, pero hay algo de recuerdo que quede para... Para... Para el recuerdo. Para ya cuando esté uno viejillo ahí de perdida lo vea. Bueno, ya viejillo ya estoy, pero... Ya los más jóvenes, digo. Que vean el video. Y pues ahí, este... Se va a poner bueno este ambiente de pinta para bueno. Eh... Bastante bueno el evento el día de hoy. Ok. Ya la gente, como digo, está llegando y aún es temprano. Ok. Y ya se ve cuando pinta para bueno el evento. Ok. A veces, pues... En ocasiones la gente a veces no va a los eventos. Ya saben, por alguna razón u otra. Hay otro evento, pero... Eh... Como quiera. Aquí en Norte Carolina se han puesto buenos los eventos. Eh... De los coleaderos. Tenemos ya años de que nos tocó grabar. Por allá en el... No sé, en el... ¿Qué debería decir? En el... En el... Año 19. Por ahí en el 2019. Por ahí andábamos... Grabando este... Comenzando los eventos. Y... Aún no había tanta gente de caballo. Ah... Cuando me tocó pues no había bastante. O ya cada vez... Cada vez como estamos platicando aquí por Azaracatán. Un poquito más... De gente... Viniendo por aquí a las cabalgatas. A... A los coleaderos. O sea... Todo esto. La gente también comprando sus... Sus caballos, ¿no? Y cada vez poniéndose... Poniéndose mejor, ¿ah? El evento. ¿Listo? Aunque bueno. Este video acuérdate que lo vamos a ver después. Porque estamos grabando. Estamos en vivo. Pero ahí... Dándole gracias a la gente. Es de ahorita temprano. Porque ya estamos... Ya está llegando aquí la raza, ¿ah? Y que se ponga en este evento. Ahora sí te dejamos hablar, Rodrigo. Disculpa. Bueno, bueno. Hay saludos para toda la raza. De San Luis Potosí. Río Verde. Y Santa Rita. La Boquilla. Redención. Y... La Sequia. Más conocida como Miguel Hidalgo. Hay para toda la raza de Río Verde. Hay Alaquines. Rayón. Todos para toda la raza que nos conoce por allá. Y este... Y pues... Ahí les doy las gracias del temprano. Al que... Al que va a venir a acompañarme el día de hoy. Porque... Está medio caliente, pero... Vamos a esperarnos un ratito para que... Todo salga bien. Oye, hoy trajiste hasta luces. No vemos que trae que haya luz y todo. Me dijeron que iba a estar muy caliente. Por si empezamos más tarde. Más tarde. Desde que haya luz. Exacto, eso es todo. Y si empezamos a las 4 o 5. Que se... Unas 5 horas mínimo. Exacto, exacto. Y está bien. Sí. Es mejor creo que en la tarde. Un poquito en la tarde ya. Para que refresque un poquito. Porque sí, a veces el calor. Sí, por los caballos. Sí, afecta a los caballos. Ya ves lo que le pasó a... A Junior. A Junior. Entonces es mejor agarrar experiencias y saber. Sí. Muchos dicen que... Por las malas de otras personas. Agarra uno la experiencia. Exacto, exacto. Así es. Y no, fíjate. A uno le pueden dar consejos. Pero no es igual que hasta que aprenda uno. En su persona y vea uno que... Exactamente. Sin Dios pues no es nadie nada. Sí, exacto. Exactamente. Y también que nosotros podemos llegar. Porque a veces está lejecito el camino. Pero bueno, aquí estamos gracias a Dios. Y como digo yo, para dejar un bonito recuerdo aquí de estos eventos. Y ojalá que lo vean ya los hijos o alguien más. Porque a lo mejor nosotros ya... Tienen unos nietos que lo vean los nietos. Exacto. Que lo vean los nietos. Allá andaba. Andaba corriendo. Exacto. Y que dar algún recuerdo también. Que dar como un recuerdo para uno que queda uno... Ahorita que anda uno ahí pudiendo caminar. Porque al rato quién sabe cómo andemos. Exactamente. Entonces ahí va a quedar. Recuerden que Calsomario no es el único que se llama uno. El recuerdo. Exactamente. Los recuerdos son los que se va a quedar ahí. Exactamente. Así es. Saludos aquí para toda la raza. Ya dijo Rodrigo. Y nos vemos entonces por ahí. Seguimos aquí grabando. Andale. Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ya por aquí ya están ensillando los caballos. Preparando ya. Los cuacos para el coladero mi gente. ¿Qué tal los regalos? Ya está. Eso es todo. Ahí está. Sí funcionaron. ¿Fueron de los regalos de Colal o qué? Sí. Eso es todo. Bueno los premios. Porque se los ganaron. Exacto. Ahí está. Están funcionando. Están trabajando los premios de Lalo. Para que cuando vea el video Lalo. Si no viene esta vez. Muchas gracias a Lalo. Que hace uno al año. Pero perdón. Pero perdón. Eso es bueno. Lo que estábamos hablando con Saracatano. Estamos platicando sobre eso también. Que sí. Uno pero bueno. Exacto. Uno al año. Y está bien así hacerlo así. Total. Se pierde o se gana. El que hace el evento. Pero que se haga bueno. Que se haga bien. Eso nos falta. Eso nos falta hacer. Exacto. No. Ya está arriba. Sí. Ya no has ido para Wilmington a trabajar. O qué? Ah. Anduve como una. Hace dos o tres semanas. Anduve por allá. Ah sí. Ah está bien. Ya anduve toda una semana. Iba por dos días también. Y se hizo toda la pinza semana allá. Entonces. Así pasa así pasa. Y qué pasó con la casa. Aquella casa que estaba en los postes. La tuve que. Ando allí trabajando. Terminando. Porque supuestamente la querían mover. Pero. Ya el último se tiene que terminar. Ah. Tuviste que levantar todo casi desde abajo. Sí. Me imagino. Pero bueno. Ya sí. Es lo que piden los. Los pacientes. Exacto. Los que pagan. Exacto. Y los inspectores. Sobre todo. Haga todo eso. Sí. Ya está. Está bueno. Ahí salí toda la gente allá de Durango. No se cuándo. Pero vamos a tener que regresar. No. No se termina. Ah. Para ir a echar unos tacos ahí. Ya le he hecho una llamada. Claro. Para tirar las. Las gorditas. Sí. Sí. Las gorditas. Sí. Sí. Las gorditas. Las tortas. Sí. Sí. Ya está. Un saludo a toda la raza. Ya digo ruidos. Ahí está. Los amigos. Acompañándolos acá también. Hasta Durango. Hasta Durango también. Hay gente de Durango por acá. ¡Mandira! Gente de Durango. Dice que va a enseñar ahí el pato ya. ¿Por qué? Ahí anda bien tranquilo. ¿Tú también de Durango amigo? Sí. Es un primo. Ah primo ahí. Exacto. Ah que bien que bien. Ah si. ¿No había venido antes por acá o sí? Aquí no. ¿O no? Ah bueno. Porque digo no lo habíamos visto por aquí. Pero que bueno. Nunca había venido. Rodrigo ha andado allá contigo allá con el rojo. Con rojo. Ah que parece ya no me tocó ir a mí. Le tocó al negrito. ¿Te acuerdas? Ajá. La última vez. Sí. No pues que bueno que se vienen por aquí estos eventos también a disfrutar. Y ojalá y se la pase bien el día de hoy. Exacto. ¡Mun padre! Aquí con los amigos. Con crucito ahí. Ahí viene el crucito. Con crucito ahí. Ahí viene el crucito. ¿También de Durango? También de Durango. Pura gente de Durango. Aquí andamos. Pura gente de Durango. Anda, David. Mira. Pura paisa de Durango. Pura paisa de Durango. Pura paisa de Durango. Me gusta ver la gente de Durango. Exacto. ¡Que así me siento grande para abajo! Exacto. Ahí sí ya. Estando solo no. Pero ahí andando con la gente de Durango. No está bien. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal como estamos? ¿Bien bien? Ahí ya alistándose. Ya ahí que andamos. Muy bien. Sí. Está bueno el sol. ¿Está bueno el sol? ¿También? Sí, está bueno. Bueno dice Rodrigo que hoy trajo luz por si la gente quiere empezar a colear ya tarde y para quedarse tarde está mejor. Ya es la tarjeta que baja el sol si está mejor. Sí. Un poquito está acabando el solecito. Entonces mejor dice que mejor en la tarde ya. La tarde. Empezar a las 4 dice. No le hace que ponga la luz. Y está mejor. ¿Verdad que sí? Para que vaya el solecito no? Sí. Para que no se asolíen los caballos tanto tampoco. Sí. Los toros y todo. Sí. Y uno también se anda deshidratando. ¿Ves? Ahí del suero iré. Ah. Ahí trajo ya el suero. Aquí ya echa leche a cerveza. No, nosotros no queríamos pero ya ves. Ya ves. ¿La gente? Échale. Exacto. Vamos a echarnos una. Así es. ¿Amigas de dónde son? Virginia por allá. ¿De Virginia? Ah, qué bueno. Virginia por ahí. Sí. Qué bueno que se dejaron venir por acá a darse la vuelta hoy aquí en el Rancho Santanita. ¿Ya han venido por acá o es la primera vez que vienen por acá? Ya han venido por acá. ¿Ya han venido por acá a este rumbo? Sí. Ah, pues está bien. Ah, pues esperamos se divierta. Hay unos ahoritos para la gente. ¿Dónde? San Luis por allá. ¿De San Luis? Sí. Ah, mucha gente de San Luis que viene por acá entonces hoy. Sí. Ya dijo. Pues ahí estábamos entonces. Orale, orale. Ahí los dejamos para que se preparen y se diviertan. Orale, orale. Y luego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Saludos así porque andamos ocupados. No, no. Es todo es todo. Acá con las cámaras pero ahí estábamos. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. No nos preocupa. Y andale una peinadita al caballo ya para que salga caballo yegua. Estar listándolo pues. Exacto. Agarrar su lecito un rato. Sí, va. ¿A qué? Está carajo ahora. Está carajo. Pero ahí se dice Rodrigo que va a poner ahí las luces. Si quieren empezar más tarde ya a las 4 de la tarde del coledero pues no hay problema. ¿Ah, sí? Sí, porque así ya hay este... Más, un poquito más de... Menos de sol pues. Menos sol. Sí. Menos sol y... Como quiera con la luz si hay chance de seguirlo a las 8 o 9 de la noche ahí. Sí. Ahorita hay que ir a comer primero, ¿no? Hay que ir a comer, sí. Dejar que descansen un rato. Exacto. Que se estudian también, ¿no? Que se estudian porque vienen ahí en la trail parados todo el rato ahí sin moverse. ¿De dónde vienen? Desde Greensboro. ¿Grinsboro? Ah, cerquitas. ¿Una hora? No, ni una hora. ¿Así? ¿Cuánto está? Está cerquitas aquí de Greensboro. Ah, pues qué bueno. Un saludo allá para la gente que quiera mandar para allá. No, no. Salud. Para todos de Greensboro y para todas las razas de Ashboro. Allá tenemos mucha familia. ¿Ahí en Ashboro? Sí, allá en Ashboro. Allá nos vemos mucho. Sí. No, hay mucha gente ahí de Zacatecas, ¿no? Por ahí en esos lados de Zacatecas, de... ¿De Zacatecas? De... También de Guerrero. Creo que hay gente de Guerrero y por ahí hay bastante gente. Sí, bastante. ¿De qué parte de Zacatecas son? De Florencia, Zacatecas. Florencia, Zacatecas, ya está. Sí, sí, sí. Saludos. Hasta allá pues hay para que un día se rime para allá también. No, ojalá y un día nos toque ir... Andamos en eso, andamos en planes de arreglar papeles para ver si un día nos toca ir para allá para las fiestas, todo eso. Ajá. ¿Ahorita sí va lejos? ¿Para abajo, para el sur? Sí. Ahorita sí. ¿Hasta dónde llega? Ahorita hemos ido a Florida. El 23 vamos a Florida. Sí. Otra vez y el 23 de septiembre. Si Dios quiere. Bueno, entonces. Sí. Pues como aquí casi igual, pero sí, sí, llega gente necesita a bailar también. Llega bastante gente a bailar. ¿En Atlanta no hay ido? En Atlanta hemos ido a Atlanta también. En Atlanta se pone más buena. Exacto. No, pero te voy a decir una cosa, que yo pienso que, sin hablar mal, pero yo pienso que los coleaderos se ponen mejor aquí que en otros lados. O sea. Sí. No, la verdad, no, la verdad, aquí en Norte Carolina, en Norte Carolina se han puesto bastante buenos. Yo creo que porque uno, que somos los que hemos grabado aquí en estas áreas y yo creo que la raza ha agarrado más, este, o más gusto por los animales y por andar en el coleadero. Sí. Y creo que por eso, no sé la verdad, pero me imagino yo que es por eso. Porque ellos de Atlanta sí se ponen bien, sí se ponen bien, pero como ya hacen varias tardeadas como en diferentes coleaderos, en diferentes lienzos charros. Entonces lo que pasa es que ya la gente se divide. Sí. Y aquí no, aquí tenemos la costumbre de que casi no juntamos dos coleaderos. No más hoy se juntó a otro por allá porque también tenía un cumpleaños, pero realmente casi nunca hacemos eso. Esto es por eso mucha gente se junta a los eventos y se ponen bien. Sí. No más que en Atlanta sí hay mucho más gente, o sea, hay mucho más gente ya que aquí, o sea, hay mucho más gente. Ándale, en Texas, Chicago, ya eso ya, sí, exacto, ya es más diferente. Sí, pues. Sí, no, pues ahí lo dejamos, entonces, este, alista el caballo y todo para que se vayan a comer también primero. Ándale, porque está bien y saludos ya la gente de Florencia. Ya está. Ya está. Luego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Los compas ahí ya. Pues ya la gente agarrando su mejor lugar, miren, ya como vean, ya está lleno por aquí. Lo que viene siendo el lienzo, ya la gente se parqueó por ahí, ya pocos van a poder agarrar buen lugar y, bueno, a ver qué pasa más al ratito. Estamos a saludar aquí a la gente que está todavía, han llegado pocos charrosis todavía, pero ahorita llegan los demás. ¿Qué tal, amigo? Sí. ¿Ya listazo o qué? ¿Ya listo para qué? ¿El eventazo? Eso es todo. Ya con el... No, no, sí, sí, hay que traer el suero porque está canijo el calorcito. Eso, no se vaya a deshidratar. La gente ya con su, este, su cervecita, claro que sí. Porque está canijo, ya está. Yo ya me eché dos o tres estragos. Vamos a ver qué dice la gente por aquí. Mientras llegan por ahí los charros todavía. Hay uno que otro ya. Los charros son los Trabajar ¿Está bien comprando que alguien está en el sol? ¿Puedo ponerla en vivo? No estamos en vivo, pero vamos a grabar la radio correcta en YouTube. Vamos a subir a YouTube más adelante esta semana. Para que manden solitos también. ¿Son amigos de qué parte? ¿Son por allá de México? A lo mejor no nacieron aquí ustedes. ¿De qué ha estado? ¿Cómo estamos? ¿Zacatecas? Puebla. Nuevo León. Nos venimos a un revuelto de todos los estados. Que bien que se venga de todos los estados. Aquí son bienvenidos a Los Coleaderos. Eso sí. Aunque no traigan caballo también. A pie se pueden venir. Mucha gente piensa que no vas a caballo. No, a pie también pueden venir a divertirse. A disfrutar un rato. Claro, claro. Tienes una cervecita. Pasarla tranquila el día con la familia. Ahí para la calucita. Exacto. ¿Y de dónde? ¿De Zacatecas? ¿De Zacatecas? ¿De qué municipio nos acompaña? De acá para el lado de Villa de Cos. La Villa de Cos. Ah, bueno mire. Que bien, que bien. Y acá vienen muy de acá del lado de Virginia. ¿De Virginia vienen? Ah, bueno. Pues hoy se vino mucha gente de Virginia. Anda por aquí mucha gente de Virginia. Sí, anda a varias razas. Eso es bueno. Está bien. Qué bueno. Ah, pues ahí está. Así es. ¿Por qué estamos dando la vuelta o qué más? No, pues ya está. Ya. Ahorita van a empezar un poquito más tarde. Porque está calientito. Parece que ahí hay luz como quiera para darle más tarde. Eso sí. No, no. Porque ya son largos los días ahorita. Exacto, exacto. Sí, hasta las 8 o 9 todavía. Todavía aguanta. No, no está muy bien. Sí. Y entonces, amigo, usted de aquí, ¿dónde? ¿También es de Zacatecas o no? No, yo todo el fuerte desde la serie. Ah, sí? Ah, ¿este de acá americano va? Sí. ¿Pero no, pero sus papás? ¿De dónde? De Zacatecas. De Zacatecas también. También de Zacatecas. Ok. Además, la muchacha ya, ¿de dónde dijo que es? Yo soy de Puebla. ¿De Puebla, poblana? Sí. ¿Ese es todo? ¿Cumbianvera? Ah, sí. No le gusta la cumbia así, la cumbia, claro. Sí, pero me casé con uno de Nuevo León. Ah. De todo ya. De todo, ¿verdad? También norteñas y de todo. Sí. Guapango. Guapango, ¿verdad? Está bien. Qué bueno. ¿Me mande? Ya no hay cumbias. Ya no hay cumbias. Ya no hay celso piña, nada de eso. Jajaja. Esto. No sé. No, está bien. Qué bueno, qué bueno que hay que... Bueno, a mí me gusta de todo. Como soy DJ también, a veces me dedico a la música. Entonces, me gusta de todo. No le hacemos a todo. Exacto. Cumbia, norteñas, zapateado, guapango, chilenas, de todo. No, pero. ¿No conoce la chilena? No. Que es igual que el guapango, no más que igual. El guapango, el zapateado y el... Y las chilenas son parecidas. Simplemente que tienen su estilo de bailar, pero es más o menos parecido. Tienen... Tienen... Exacto. El zapateado también de tierra caliente, un poco diferente. Pero... Ya ven. ¿Ven? Pero es como estilo zapateado, no más que es un poquito más diferente. Tienen su estilo. Este niño no sabe bailar zapateado. ¿No? No. No. No me gusta bailar. Le gusta. ¿Y eso? ¿Pura bachata? No. ¿No? Ni la bachata. ¿Cumbias? ¿Nada? ¿Desde Zacatecas? No, yo soy de Nuevo León. No, yo soy de Nuevo León. ¿De Nuevo León? No, soy nacido acá. Exacto. Bueno, pero estamos las costumbres de los padres. Usted sabe que escuchan la música, no sé, española, cumbia, norteña o no sé. Pero ahí está, entonces. Los que comen puro chicken nuggets. Chicken nuggets. Chicken nuggets. No queremos echarle a Yaritza y su esencia, pero ya ven, siempre sale, ¿no? Chicken de Washington. Ah, dale Chicken de Washington. No lo hemos probado. A lo mejor está más mejor que aquí en Norte Carolina. Sí. No, me tengo. Sí. Fino que digo, amigos, ojalá y se adviertan y que pase un dueto tarde. Aquí andamos. Seguimos a grabar. Ahí vamos a grabar. Ahí vamos a grabar. Ahí vamos a grabar. Ahí vamos a grabar. Ya dijo porque está bien. pping. Sale. Guay. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya estamos listos para el evento del cumpleaños de Rodrigo Está bien Hay que festejar lo grande Eso es todo, correcto Venimos a festejarlo Esperamos que llegue más gente también Para que se ponga bonito el cumpleaños de Rodrigo Ya dijo para que se preparen Ahí está Échenle ganas Palparellos Acatecas Ahí está la gente del París Acatecas Ahí está invitándolos también Para asesinarse Pero para el próximo Estamos listos Saludos a nuestro amigo Juan Arriola por ahí Saludote Gracias ahí por mandar el mensajito El saludo por ahí Gracias ahí a la gente que se comunica No tenga pendiente Mande sus mensajes Mande sus saludos aquí Con gusto los saludamos Ya saben aquí a través de Radio Correcta Mande sus saludos aquí bueno mi gente pues ya nos despedimos por aquí del video en vivo pero más al ratito por ahí les hacemos otro video en vivo a ver como está ya más al ratito más en la tarde ya cuando se haga el sol ya la gente es cuando se prende un poquito más porque ahorita el sol si los este y 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 bueno ya ¡Gracias! ¡Gracias! La tierra está viniendo para acá Arriba, sacatecas, compadre. ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¡Uy! ¡Qué bonito! ¡Como rayos! ¡Vimos de rojarlo! ¡Que más bonito se espera! ¡Qué bonito! ¡Como rayos! ¡Vimos de rojarlo! ¡Que más bonito se espera! ¡Cuando se circula el cielo! ¡Y cuando empieza a lluvia! ¡Se emociona y agradecerlo! ¡¿Los amigos?! ¡Los amigos! ¡Como rayos! Va para cámara lenta al rato, yo ahí ¡Pero lo sabía que les oficinas se han rechado! ¡Para la gente nos volvemos! ¡Ahora de los ritmos! ¡Sacatecamos! ¡Nos navos! ¡Sacatecamos! ¡Ahí se va, compañero! A la botella a los 50 porque a los 40 no se mueva. ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella! ¡Nos vemos que sea buena compra! Yo pensé que iba a bajar el calor, pero no, creo que está peor. Seis, siete, ajá. Se cayó también, se cayó. ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella! ¡La botella! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella! ¡Vámonos a la botella! Ahora las cosas cambiaron mucho, también yo vi. Y yo vi. Y yo vi. Y yo vi. Son muy ligeros. Vuelve, vuelve, pierde mi vida. Mira que sufro por tu amor. Esperando a que vuelvas conmigo. Ya me he quedado, me quiero. Ya está un hoyo ahí. Por ahí está un hoyo. Acaba un pie o algo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. El becerro no ha mamado. Porque nada carolino, porque nada carolino. El abuelita lo mantiene, el abuelita lo mantiene. Como la zona del camino. Porque arriba es su destino. ¡Gracias a los lancados! ¡Gracias a los niños se van! ¡Deja verte las dos calmas, abuelita! ¡Si me quieres volver! ¡El becerro va pa' pa' no! ¡Gracias a los lancados! ¡Gracias a los lancados! ¡Gracias a los lancados! ¡Oh, oh, oh! ¡Lancados en el entorno! ¡Muchas lejos! ¡Dale, dale a todos! ¡Feliz en el pueblo a todos los que te han venido! ¡Muchas lejos que te han venido! ¡Soy, dale a todos mis cumpleaños! ¡Muchas lejos que te han venido! ¡Muchas las lejos que te han venido! La ciudad de Guadalajara Martellitos, fuentes argentinos que me corren hoy Si me quieres de un mar Ya la llenó A la llenó A la llenó A la llenó A la llenó Ahí está, ahí está. 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 Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Bueno, cuéntanos por ahí, ¿cómo estuvo? El maestro Zalantillo, le vamos a hacer un evento también que ya hablamos por ahí con Efraín. Y listo. Y para toda la gente, vamos a tratar de que sea para toda la gente. A veces, a veces, como él sabe, a veces, como él sabe, a veces está el precio un poquito más caro, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo para toda la gente que nos acompañe. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. El maestro Zalantillo es un presidente, ¿cómo? Sí, es muchísimo. Es que esa es la gente que nos acompañe a él. ¿Por qué no nos acompañe? Sí, por favor, no nos acompañe a desayar. Ahí nos acompañe la gente. ¡Dónde la gente que viene a hacer. Sí, por favor, nos acompañe la gente a liberar la gente. Desde Wilminton todavía. Desde Wilminton todavía? Sí, todavía podemos ir a hacer el maestro. nada saludos hay a la gente pesada de durango Música ¿Me agarra un break o qué? Quiero que me agarra un break Música 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 ¿Cómo se llama? Cancelación de contrato Y se queda aquí, exacto ¿Aquí lo hicieron? Sí, exacto, no, aquí hemos crecido Aquí hemos crecido, pero sí ¿Palabras de palabra? Sí, es lo que él sabe, que mi palabra es de palabra No, yo sé, yo sé, yo sé Pero ya para que vean como soy también, que soy de palabra No, así dijo un cabrón La palabra es la que hace al hombre Exacto, y ya quedé, pero como le digo a él No estoy siempre conocido, pero vamos a ver Ahora, mañana, pasado, ya vemos Ya me había dicho el señor, apartame el 23, que yo estoy Pero aún le convalidó ¿Aquí todavía no? Aún no, o sea, desde cuando me dijo, pero como no me han dado depósito Pues no estoy 100% seguro, ¿no? Ah, pues entonces, yo estoy tratando para el amigo Saracatán ¿Verdad? Exacto Hace rato le estaba diciendo Ya de mi palabra, dice No, pero es que dijo uno las palabras, se las llevo al aire Exacto, sí, por eso necesitamos Si no hay depósito Si no hay depósito, no, sí, no hay depósito El depósito es el que hace la de esta El contrato, sí, el contrato Porque está tan durita Exacto Me ponen aprietos No, es que ¿Es la verdad? Sí, no, no, yo sé, no, yo sé Yo sé Pero ya como él sí me había dicho, desde cuando fui a Granme Apunta el 23, porque el 23 de septiembre yo hago todo el año Este, Gaudencio de Atlanta Por eso Exacto Pero las palabras se le vio al día Ocupamos el depósito No, ya está Este, ¿qué tal si te dice que a la mera una te dice que no te caes? No, por eso, por eso le dije Dame chance mañana pasado Yo le hablo y se va a hacer Pero no, él sí me dijo claramente Todavía ayer o antes hablé con él y me dijo que sí Pero sí, me gusta confirmar bien Para que no haya problemas Ni para uno ni para otro No, no, no Para que se vaya el estampo Sí, exacto Pero para 23 como quiera La gente está invitada aquí Para que vaya ahí a Con los amigos de Saracatán Exacto No tengo fecha Pero no más que no haya caballos que traer Nos hacemos Una preparación como de ocho días Pero no hay pedo Ya está Ya dijiste Ya estamos pues Ya está Saracatán, Lalo Ya estamos Ahora pues Déjame ver esta cámara Les acabo de acordar la invitación Este 9 de septiembre Para celebrar mi cumpleaños El que guste venir Está más que invitado Se pueden traer los racers La vaca, el burro O lo que ustedes gusten A pie también A pie también se puede De bicicleta Además con que aguante la caminada Con que aguante la cabalata Que acompañen a celebrar mi cumpleaños Están todos cordialmente invitados Ya dijo pues Aquí la familia Sala los invita Que se escuche a la cordial invitación Nos bajamos nosotros Y nos hacemos En las redes sociales Todos los conocidos Les hacemos la invitación Para que vaya bien Todos son bienvenidos Para que la familia Sala Están más invitados En las redes sociales En el rancho Ahí de los Martínez No me recuerdo la dirección Pero por ahí Después se las ponemos En el flyer En el flyer En el video sale Ya dijo Bueno nos vemos Que estén bien Y ahí estamos ¿Qué tal? ¿Qué tal amigazos? ¿Cómo andamos ya? ¿Eh? Santa Rita Eso aquí la gente de Santa Rita Al ambientazo ya va A gustos Ya les llegó la sombrita Ahora sí Contentos ¿No? ¿Qué tal? El sol los tenía Medios apagados Sí pues sí Yo sé que el sol sí Apaga la gente ¿Cómo no? Ahorita también Amigazos también ¿Para Santa Rita o qué? Eso es todo ¿Y qué tal? ¿Cómo anda el día de hoy? ¿Contento? ¿Alegro o qué? Calor Amigazos ¿Qué tal? Tranquilo Tranquilo Pero qué tal Más al rato La noche Ya con dos Tres cervezas más Contento ¿No? Y alegre Eso está Ya está Gracias Lalo Al amigo Lalo Por acá Que nos trae un traquito Ya ven Tal tiempo Nos vamos pedos De aquí Yo creo que no quiero tomar Vamos acá pues ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien Bien Eso Saludita Saludita Gracias Gracias Eso es ¿Ya ven cómo se divierte uno aquí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y ustedes? Aquí andamos Aquí andamos También aguantamos la calor ¿Qué más queda? Eso es Pero ya se bajó Y ahora sí llega la sombrita Ya Ahora sí Más a gusto Eso Bueno Ahorita nos vemos entonces Átale 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 ¿Cómo estamos? Exacto ¿Y acá la amigazos o qué? ¿Cómo estamos? Espírtelo Anda muy aguitado Muy tranquilo Como que está dormido ¿Qué pasó? Tranquilo Exacto Está pensativo Con la música Como que Exacto No pues ya está amigos Ahorita se va para Zacatecas ¿Dónde? Sí Sombrita Zacatecas La gente sombrita Ya está Vamos Vamos Ahorita los amigazos También acá Amigazo ¿Cómo está? ¿Qué no? Eso es todo Y ahorita que se bajó el sol Más chingón ¿Verdad? Ya dos, tres cervecitas Saluda ahí Salucita ¿No está tomando o qué? Está pura agua ¿Y el no para allá? ¿Qué? Ese está triste Salucita 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 Ya dijo amigos Saludemos Dale Vamos a salir por acá Con la gente Que está por acá Del ambiente Que no se despega Aquí del ambientazo Miren Salucita Saludos amigos ¿Cómo estamos? Bien ¿Qué tal se está pasando el día de hoy? Bien 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 Lo bueno Que ya bajó el sol Ya estamos al cien Ya está Eso Y aquí la gente Vamos aquí con la gente Aquí De puro Durango Puro Sineguida Durango Sineguida Sineguida Durango Aquí los compas No hombre Ya años de conocerlos No Simonsito ¿Cuántos años de conocerlos? Arriba el cañón Sineguida Durango El cañón Sineguida Durango Ya dijo El cañón Ya está bien Salucita 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 Ya estamos Ya estamos Ya estamos Nosotros ya Nos echaron un traquito También Ahí para animarnos Ya digo Saluditos Toda la gente Durango Por aquí Divertiendo Acá también Más gente Durango Por acá La migazo También Ya teníamos Rato Anuditos Por ahí La cámara Bien Si no Ahora sí Saludos A los amigos De Jaraquea Ya dijo Mande Puro Sineguida Puro Sineguida Correcto Que se vean Aquí en la calor Saludos Saludos Pura banda de Durango Pura banda de Durango Es más Se vino La competencia Durango Jalisco Hay bastante Jalisco Y bastante Durango Zacatecas Es el que anda Que anda atrás Está clara Está clara Está clara Vamos Compadre Nosotros damos Un colegio En la cocina Fíjese Ya está Un poco calmedo Y que está caliente Y que está bueno Aquí andamos en el ambiente Pero ya se puede poner bueno Ahorita Como de las 3 o 4 Es para quitar el perro Sí, estaba el perro Ahorita Pero ya Ya bajó el sol Lo estaba viendo yo en el video Digo No falta Rerito Por ahí como a las 5 A las 3 o 4 Se me vengo Queda 5.30 minutos Ah, para estar cerca Nada Por eso es calmado Exacto Cuando vamos lejos Y nos vamos más temprano Vamos Lejos ¿Están echando el agua? ¿Eh? ¿Están echando el agua? ¿Tranquitos, tranquitos? Vamos acá De parte delano Cuando menos han cuentado También pichado ¿Vas? Ya con antes Una banda Va platicando De todo No, ya platico No, ya platico Más No, ya A veces La pienso Cuando lo voy Echando bien Platicado Le digo Chavo, ya está bien Están ¡Muy por tanto motivo! ¡Fuerzo de gusto! ¡Salud! 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 ¡Durango! ¡Vámonos! ¡Echale! ¡Pura vida! ¡Ya está! ¡Pues bueno, nos vemos! ¡Ya está! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy es el día que ya no... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? ¿Aquí también la gente? ¡Eso! Ya rato que no te dejabas ver dónde andabas, eh? Sí, ya vi, ya vi! ¡Ah sí! ¿Ya no han sido los eventos? ¿Por qué? ¡Ya! ¡Pues eso sí! ¡Mande! ¡Oh! ¿Aquí te quedas cerca? ¡Ah ya ves! Me acuerdo que la última vez te vi dónde? ¡Con Freddy! ¡Con Freddy! ¡No! ¡Está bien! Igualmente! ¡Que bueno que te dejabas ver otra vez! ¡Ah! ¡Por acá! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas ya de los eventos! ¡Hombre! ¡No! 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 ¿Y por aquí qué? ¿Qué le dices amigas? Me quiero quitar porque estoy cortando la tarde ¡Es todo! ¡Es todo! Te puse un poquito caliente pero ya está quitando, ya está bajando el sol Ya está poniendo chingón en el ambiente ¡Para que aquí estoy parado! ¡Exacto! ¡Para que aquí estoy parado! ¡Aquí va! ¡Eso es todo! ¡Para que aquí estoy parado! ¡Aquí va! ¡Eso es todo! ¡Para que aquí está bien concentrado con la música! ¡Mádenle un salito a la cámara ahí con la mano! ¡Así es amigas! ¿Ustedes qué tal? ¿Qué tal se están pasando por aquí? ¡El día de hoy! ¡El buen café de Durango! ¡El buen café de Durango! ¡Mucha gente de Durango pues! ¡Mucha gente de Durango! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ya dijo amigas! ¡Aquí nos vemos! ¡Vamos a dar la vuelta antes de que comience la gente! Porque empiezan a entrar los toros ¡Corridas chicas! Y yo que ando grabando ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos? ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es todo! ¿A este amigo cómo está? ¡Bien, bien amigo! ¡Bien! ¿Qué tal se lo está pasando por aquí en el ambiente hoy? ¡Muy bien! ¡También puro Durango o no? ¡Pura gente de Durango! ¡Veo por acá hambre de este lado eh! ¡Y así es! ¡No! ¡Es que bien que bien! ¡12 de diciembre Durango! ¡12 de diciembre Durango! ¡12 de diciembre Durango! ¡Ah que bueno! ¡Ya está! ¡Hola, hola! ¡Eso! ¡No! ¡Es que bueno que se quiera venir por acá al evento el día de hoy! Y ojalá ahí se la pase bonito por ahí ¡Andele grande! ¡Ya estamos! ¡Vamos a darle vuelta por acá! ¡La demás gente que vino también a acompañar aquí a Rodrigo en su cumpleaños! ¿Qué tal amigos? ¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¡Oh pues! ¡A tardar aquí acompañando al señor Rodrigo pues! ¿A Rodrigo en su cumpleaños? ¡Sí! ¡Eso! ¡Muento serios! ¡Ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Sí! ¡Ojalá ahí se la pase bien también Rodrigo y se divierta! ¡Bueno! ¡Él le gusta el coleadero! ¡Yo creo que anda al cienón! ¡Sí! ¡Es lo suyo! ¡Es puro cabalgante! ¡Ah sí! ¿También le gusta la cabalgata? ¿Ustedes son de cabalgatas? ¡Ah bueno que bueno! ¡Ya está! ¡Ah bueno! ¿El amigo que dice? ¡La gente de Michoacán sacó Michoacán! ¡Qué bueno que nos acompañan también por acá! ¿Ale les guste y se vengan por acá otra vez también? ¡De vez caiga! ¡Ya digo! ¡Estamos amigos de hace como 15 años! ¡Oh! ¿Ya lo conoce hace tiempo? ¡Sí! 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 ¡Volvamos a ver! ¡Ya dijo! ¡Ya está bueno! ¡Ahí estamos! ¡Saludos a toda la gente de cabalgata! ¡Que les gusta la cabalgata! ¡Que andan por ahí seguido en las cabalgatas! ¡Saludos! ¡3 de enero! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí hay que andar! ¡No! La gente me ha dicho que a veces ¿Por qué no hacemos una cabalgata aquí en Norte Carolina? Pero algún día la organizamos para que nos acompañen ¿Cómo no? ¡Ya dijo! ¡A los que andan maldato! 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 ¡Sí señor! ¡Ay güey! ¡Copo de traje matraco! ¡Ahí está! ¡Ya lo dijo! ¡Vámonos para toda la gente! ¡Ahí estamos pues! ¡Migasos! ¿Qué tal? ¿Ahora sí andan más contentos? ¿Estaban tristes? Ya bajó el solcito. Ya andan contentos. Yo estaba en la sombrita hace rato pero ya ahora sí. ¡Claro que sí! ¡Ahí está Odo! ¡Qué bueno! ¡Ahí estábamos! ¡Échale ganas! ¡Migasos! ¡Mandale salitos a su mamá, a su papá! ¡Acá anda! ¿Aquí dónde andan? ¿Aquí dónde andan? ¿Dónde está su papá hoy? ¿O anda en caballo? ¿Anda en caballo? ¡Eso! Aquí anda también. ¿Lo trajo al ambiente el día de hoy va? ¿Eh? ¿Lo trajo al ambiente? ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡De Querétaro! ¡Ahí está la gente de Querétaro! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Usted también es de Querétaro amigo? ¡Eso! ¡Qué bueno que nos acompañe la gente de Querétaro también el día de hoy por aquí! ¡Con Rodrigo! ¡Hasta Virginia! ¡Hasta Virginia! ¡Viente Virginia! ¿De qué parte de Virginia viene amigo? ¡Grisburg! 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 ¡Ah! ¡Grisburg! ¿Cómo se llama? ¡Gris... ¡Lynchburg! ¡Lynchburg! Bueno, poco inglés, pero ¡Lynchburg! ¡Ay! ¡Ya tu amigo! ¡Ya dijeron! ¡Gracias! ¡Vámonos pues amigos por aquí! ¡Y con la siguiente! ¡Por acá! ¡Acá el compa! ¡A ver! ¡Grábele compa! ¡Pártela! ¡Apárame! ¡Súbase! ¡Súbase! ¡Pándame tú me trago! ¡Ay se lo agarra mejor porque está cabrón! ¡Name! ¡Ninche trago vale oro! ¡Ay carajo! ¡Ya está para grabar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ahí se va a echar! ¡Ahí se va a echar! ¡Se va a echar! ¡Ey! ¡Usted señor camarón! ¿De dónde es? ¡De perrito a Momaco! ¡Catecas! ¡Salud! ¡Salud! ¿Hasta dónde? ¡Aquí es el señor perdido de Honduras! ¡Aquí lo traemos! ¡Se vino a la caravana! ¡La caravana se vino a los hondureños! ¿Dónde está? ¡Aquí el amigo! ¡Este hombre también se vino! ¡Sí doctor amigo! ¡Gracias a Dios llegó! ¡Gracias a Dios llegó con San Luis Albo! ¡Y llegó con San Luis Albo aquí en la caravana de los hondureños! ¡Sí! ¡Aquí andamos! ¡Y aquí estamos con la gente de allá de Guatemala! ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¡Qué gente de Guatemala! ¡Miren! ¡Aquí la gente de Guatemala! ¡Salude! ¡Eh maestro! ¡Salude! Un saludo a toda la gente de Guatemala! ¡Un saludo a toda la gente de Guatemala! ¡Que aquí anda! ¿Usted de dónde? ¡Díganle! ¡Un saludo para los hamburgueses! ¡Gracias a los frijoles que llegaron aquí! ¡Salud! ¡Aquí dice el maestro que le sacaron los frijoles! ¡Aquí andamos! ¡Aquí el médico de Rodrigo! ¡Un saludo a los cumpleaños! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Aquí es una burrachera! ¡Suscríbete! ¡¿Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un saludo aquí con Saracatán! ¡Sí! ¡Arrimense! ¡Arrimense! ¡Aquí estamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hon salido para dónde? ¡Hon salido para allá! ¡Hon salido para allá! ¡Hon salido para el rancho de... ¡Hallapachapas! ¡Aquí andamos! ¡Aquí andamos! ¡Valparaíso Zacatecas! ¡Aquí para Balparaíso Zacatecas! ¡Aquí de Saracatán! ¡Aquí de Saracatán! ¡Aquí de Saracatán! ¡Ah bueno! ¡La caballada! ¡Ahí lo está invitando a su próximo coleadero en Saracatán! ¡Próximamente! ¡Aquí andose! ¡De Calvillo! ¡De Calvillo! ¡De Calvillo! ¡Es que sí conoce! ¡Es que sí conoce! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Como no! ¡Aquí la gente de Celaya! 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 ¡Que bueno! ¡Exacto! ¡Dijo José Alfredo Jiménez! ¡Que la vida no vale nada! ¡Una 10 muertas! ¡Saludita! ¡Saludita amigos! ¡Salud! ¡Que bueno que nos acompañe la gente de Guanajuato! y por aquí también a Rodrigo en su cumpleaños ¡Sí! ¡Muy rosa! ¡Toda la gente de Guanajuato! ¡Selaya, Guanajuato! ¡Ese es el más famoso de la Laje! ¡Es el más famoso! ¡Mira hasta la que veas! ¡Aca está el más famoso! ¡¿Que? ¡¿Que? ¡El más rico rancho! ¡El más rico rancho por acá! ¡Ahí está para que vean! ¡Ya dijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aca desde Celaya, Guanajuato! Bueno mis amigos, a estos nos vemos vamos a seguir grabando por acá la gente que nos falta por aquí ¡Ahora nos vemos! ¿Miguel? ¿Cómo andamos Miguel? ¿Cómo andamos Miguel? ¿Eh? ¡Eso! ¡Escando una cervecita! ¡Escando Zacatecas! ¡Allá para el lado de Valparaíso! ¡Aquí estamos! ¿Ya estás en el descanso también o qué? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un saludo para la gente de Movax Zacatecas que por cierto tiene coladero el día 19 ahí en Fresno quería ir pero no voy a poder pero bueno ¡Otro día se me va a hacer! ¡Otro día se me va a hacer! ¡Estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¡De un lado a otro! ¡De un lado a otro! ¡Ojalá un día se me vaya a hacer! ¡Me voy a ir un día! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡Ya dijo Miguel! ¡Ya estamos! ¡Entonces también vamos a seguir grabando por acá a la más gente! ¡Por que nos vemos Miguel! ¡Ya está! ¡Alud! ¡Ahí el combo de Miguel a todo dar por ahí! ¡Ah! ¡Muy bien conocido! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Al 100? ¡Al 100! ¡Eso! ¡Aquí con toda la familia! ¡A gusto! ¿No? ¡A gusto! ¡A gusto por aquí del evento! ¡Qué bueno! ¡Ya dijo! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Me amé! ¡Eso! ¡Ya dijo! ¡No! ¡Ahorita nos vemos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Muy bien! ¡Me amé! ¡Si no! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Disfrutando la calor! ¡Disfrutando la calor! ¡Y bueno! ¡Y también disfrutando aquí con la familia! ¡Sí! ¡Ya de hoy! ¡Ahí está! ¡Tengo otra versión! ¿Son gemelitas o qué? ¡Guatas! ¡Ahí están! ¡Igualitas! ¡Saludos! 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 ¡Ahí para la familia también! ¡Vámonos pues! ¡Ya dijo! ¡Vamos seguir grabando por acá! ¡Nos falta poquita gente por aquí! ¡Antes de que comience el coledero! ¡Porque ahorita no vamos! ¡Amigasos! ¡Estamos aquí la gente de Oaxaca! ¡Saludos! ¡Échale! ¡Saluditas! 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 ¡A la gente también de Colombia! ¡De Oaxaca! ¡Amigasos! ¡Me gustas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para que la gente sepa! ¡Para que la gente sepa! ¡Pero con agua no se borracha la gente! ¡No va! ¡No! ¡Pero el alcoholcito! ¡Sí! ¡Parece agua! ¡Pero no! ¡El amigo de Zacatecas! ¡Corrales! ¡De Corrales! ¡Así es! ¡No! ¡Ya lo hemos visto en otro lugar! ¡Allá también mandamos un saludo a los amigos de Chuy Torres! ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Lantejano! ¡Son viejos! ¡De antaño! ¡De antaño no! ¡Mañana! ¡Si Dios quiere! ¡Mañana les vamos a hacer una entrevista por ahí! ¡Porque ganaron el campeonato ahí en Virginia! ¡No! ¡Se van para México a competir! ¡Benditos a Dios! ¡Por fin que ganamos! ¡Exacto! ¡Por fin que ganamos! ¡Porque andaban medio aguitados! ¡Sí! ¡Que no me gustan los machiques de allá de México! ¡La Carolina King Wilson por ahí! ¡Venga la de Yarixxavi! ¡Andale! ¡Este va a decir aquí que los chiquen nagues de aquí de Norte Carroya está más perro! ¡Sí! ¡El sabor! ¡Si! ¡Adiós un saludo para el vio jostejano! ¡Chuy Torres! ¡Eh! ¡Jesús! ¡Juan! ¡Juan! ¡Juan Torres! ¡Juanillo! ¡Junior García! ¡Junior García! ¡Lupito y todas! ¡Los Picacho! ¡Baltazar! ¡Exacto! ¡Andale! ¡Para que luego digas que te viene la correcta y luego no me saludaste! ¡Jajaja! ¡Después la gente se caga porque no le mandan saludos! ¡Si! ¡Si le mandas agüita y se duele más también! ¡También! ¡Pero que andamos con mi compadre! ¡A ver! ¡Vamos aquí! ¡A ver! ¡Mire! ¡Para que se haga! ¡Para que se haga! ¡Excalando! ¡Exacto! 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 ¡Al rato ya se va a traer el caballo! ¡Vamos a andar ahí coleando! ¡Ya ves que hay 2, 3 venezolanos que también andan por aquí metidos ya en las colederas! ¡De hecho tengo un macho! ¡Ay! ¿Qué te digo? ¡Una cosa! ¡Así! ¡Para que se vea grande pero no está pequeño! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Eso es lo bueno! ¡Yo fíjate que una vez me gané una yegua por ahí! ¡Ah! ¡Pues con el potosino por aquí con este! ¡Yonatan! ¡Ajá! ¡La tuve que vender porque dije como la mantengo! ¡La pinche yegua! ¡La vendía la chingada! ¡Pero estaba bonita! ¡La dejé rifado! ¡La dejé rifado! ¡Verdad que sí! ¡La regué! ¡La vendí! ¡Ahora que ando a pie aquí grabando los coleaderos! ¡Sí! ¡Y un caballito ahí! ¡Pues no le quería nada más! ¡Exacto! ¡Camina menos! ¡Y sufro menos! ¡Y sufro menos! ¡Y olvídate aquí lo que le temo! ¡Que llegue un pinche toro y me de un... ¡A ti descuidado! ¡Va grabando y pum! ¡Me aviente para allá! ¡La cámara quede como que mirando la arena! ¡Sí! ¡No chavo! ¡Pues ahí estamos! ¡Pues ya está amigasos! ¡Mucho gusto! ¡Saludita ahí a todos! ¡Ahí a la gente! ¡Saludita! Radio de Wilmington ¡Eso esto! ¡Y pronto vamos a hacer así la radio! ¡Antes ya ves que hacíamos radio! ¡Pero ahorita la dejamos! ¡Pero sí voy a hacer así para regalar vuestros a la entrada aquí a la gente! ¡Ahora sí vamos a meter la radio! ¡Gracias! ¡No te olvides de tus fieles seguidores! ¡Me entiendes! ¡Ya sabes! ¡Ahí bajita el agua! ¡Ahí está! ¡Ya dijeron! ¡Saludita a la gente de Colombia por acá al amigo! ¡Ya está! ¡Pero vamos a seguir por acá con la gente aquí! ¡Los amigazos aquí! ¡Que andan hoy este! ¡Tranquilos por aquí! ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos por aquí? ¿Cómo andas? ¡Bien bien bien bien! ¡Bien al Cieron! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Pues aquí! ¡Platicando un poquito con la gente! ¡Manda un saludo ahí a los pueblos! ¡Y a toda la gente! ¡No! ¿Usted qué dice? ¡Un saludo! ¡Un saludo mejor! ¡Echele salud! ¡Echele saludamos! ¡Ya dijo! ¡Ya estamos pues! ¡Vamos a seguirle por acá con la gente! ¡Ahí está la gente que ya está aquí! ¡Acompañados! ¡Ya dijo amigazo! ¡No sale por acá! ¡Amigos! ¡No lo grabamos la caída! ¡Pero aquí lo vamos a grabar! ¡Ahora sí entrevistarlo! ¿Qué pasó? ¡A ver por qué se cayó! ¡Mam! ¡Eh! ¡Un mal frenón! ¡Se me acercó el suelo! ¡Algo encontró! ¡Algo encontró! ¡Algo encontró por ahí! ¿Qué no dijo? ¡Una cadenita o algo! ¡Se aventó! ¡Sí! ¡Verdad! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Estabas chocando con la muchacha o qué? ¡Algo así! ¡Me imaginé! ¡Así se baja! ¡Así se baja! ¡Así se baja! ¡Para más rápido! ¡Para más rápido! ¡Qué batalla! ¡No! ¡Se baja! ¡Ya dijo mi gato! ¡Saludita! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya me encontré un boleto! ¡Ya ves! ¡Ya se encontró! ¡Ya se encontró! ¡Ahí está un número! ¡Eso es lo que quería agarrar hace rato! ¡Y no! ¡Lo agarró acá el amigo! ¡Ya tres de dos! ¡Este nomás se bajó así despedidamente! ¡No encontró nada! ¡No encontró nada! ¡No encontró nada! ¡Ahí para la otra verdad! ¡Sí! ¡Ahí para la otra! ¡Ahí estamos! ¡Ya está!